Yotuberos, acá tenemos una carpeta que contiene estos archivos, que son videos que están en formato AVI. El formato AVI es el más común en la mayoría de los videos actualmente. Estos videos fueron hechos con una cámara digital común y corriente como las que usted ve aquí. Sí, seguramente en más de alguna ocasión aparecen de esta forma y no sabemos qué es lo que debemos hacer para poder verlos en el ordenador. Esto por lo general ocurre cuando un ordenador ha sido formateado y faltan algunos codes o controladores. Ahora vamos a aprender cómo se soluciona este problema de la forma más simple y sencilla. Ahora damos un clic sobre la pestaña Mostrar más que está debajo de este tutorial y aparece este link para descargar K-LiteCodePackTool y también aparece este link para aprender cómo recuperar los datos del disco duro de un ordenador averiado y otros más. Ahora que se abrió la página, damos un clic en Descargar gratis. Lo ideal para principiantes es usar el navegador Google Chrome ya que traduce las páginas al español y aquí se ve la descarga del instalador. Ahora damos un clic sobre el instalador y damos un clic en Aceptar. Antes de seguir haciendo clic ponga mucha atención para que no se agreguen estos programas y navegadores no deseados que son un tremendo problema en el sistema. Damos un clic en Personalizar y desmarcamos esta ventana y damos un clic en Siguiente. Marcamos en No Gracia y damos un clic en Siguiente. Esta parte la adelantaremos ya que es más de lo mismo sin quitar nada importante del tutorial. Ahora damos un clic en Sí. Aquí, en esta parte el ordenador se va a reiniciar. Después de haberse reiniciado el ordenador, damos un clic en Net. Ahora damos un clic en Net a todas las ventanas que van apareciendo y después damos un clic en Instalar. Damos un clic en Finish y K-LiteCode Packful ha instalado todas las opciones que faltaban dentro del sistema y ya se pueden ver los videos en el ordenador. Pulsando la mano arriba y suscribiéndote al canal de MS Jorge Juan recibirás gratis los nuevos video tutoriales sobre virus, audio, video e imágenes. MS Jorge Juan tiene miles de video tutoriales sobre ordenadores y programas para que ahorres y ganes una buena cantidad de dinero mientras aprendes. Para encontrar nuestros video tutoriales ordenados y clasificados por tema, solo tienes que dar un clic sobre el link de nuestra página web que aparece debajo de este tutorial.